Tejidos con Laura Cepeda Con, miren el ensamble que bonito, mi revista cuenta con diagramas y textos para su mayor comprensión No se la pierdan amigas, la revista de Tejidos con Laura Cepeda La revista, acuérdense Tejidos de Laura Cepeda, la número 9 Ya está a la venta en todos los puestos de periódico y en Sambors Acuérdense, adquieran amiguitas porque luego se agota y ya no le encuentran Bueno pues con las revistas en mano van a entrar gratis a la expo Pasen la voz amiguitas, llévense a todas las comadres, va a estar increíble Pues allá las espero y las invito para que compren mi revista, está muy bonita Les voy a enseñar, esta es la anterior, no sé si ya la, también ya la adquirieron Está preciosa, a mí me encantó, miren viene la blusa de punta de cocodrilo El vestidito multicolor, el chaleco este de pico con mangas que está muy bonito amiguitas Entonces las invito a que compren las revistas y entren gratis a la expo Sí pues allá la haces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!